Jugador Vicente, el preciso Fox. El 4 de julio del 2000, usted y su equipo, por mayoría popular, fueron la selección nacional. En ese último encuentro, usted se creció. Ni siquiera Cuauhtémoc le pudo aplicar la cuauhtémica. Aquel primero de diciembre, comenzó el partido con un volado que se aventó el pueblo de México. Y todavía no sabemos si ganamos o perdimos. Usted por fin sacó a los veteranos de la cancha. Y por primera vez vimos jugar a la retadora que tanto tiempo estuvimos esperando. Ahorita todos seguimos sus jugadas con el almenudo. Estas ya no son cascaritas en Guanajuato, ya no es un partido de fogueo internacional. Esto ya es el mundial. Y de repente lo vemos que como que patea de derecha, luego como que hace una finta con la izquierda. Se ve como que está más preocupado por conseguir anunciantes que por el desarrollo de los partidos. Pero va a ver que cuando empiecen a caer los goles, los patrocinadores también se van a querer anunciar. Y ninguno va a querer quedar fuera de la cancha mexicana. De que han habido momentos magistrales, los han habido como cuando regresó del norte, ya casi con los derechos de los inmigrantes en la mano. Claro, el resultado del Estados Unidos-Afganistán, pues nos fue adverso. Ni modo, a veces la suerte no está de nuestro lado, pero por eso hay que dominar la técnica. No hacer un juego de egos y nombres. Aspe, pues ya en la neta no se cuece al primer error, pero todavía la mueve la cancha. Hay que tener una buena banca porque, ¿qué tal si alguien tira la toalla como Rojas? Yo creo que se salió del estadio. Deje que Bermúdez le cante bonito las jugadas. Es más, hasta deje que Sahagún también se acerque al marco. ¿Por qué no? Es un juego de equipo, ¿no? Pero cuando empiezan a meterse en fuera del lugar y meten mano y todas esas faltas, pues se la ponen de pechito a los contrarios. Y luego les regalan los penales y la neta, los contrarios no saben fallar. Y además falta el árbitro y los jueces de línea, eso sí, implacables. ¿Y qué me dice de los periodistas y de los moneros? Peor todavía. Pero ese es su trabajo de ellos. Pues cómo no se van a manchar con su delantero, el presidente. Siempre estamos alardeando de que sabemos qué jugada, a quién meter, de la banca. Yo creo que lo primero que usted debería de hacer es conseguirse un buen técnico. Y México solo necesita jugadores de palabra. De palabra de humor. Que sepan concretar. El jugador número 12 tiene bien puesta la camiseta y estamos listos desde hace meses. Estamos ansiosos de resultados. Ya los queremos ir a encuerar al ángel y sacar las matracas y la espuma. Y festejarlo. Bueno, festejarte, ¿qué? No te puedo hablar de tú. Ya sácanos de la tercera división y llévanos a los 10 primeros lugares de la FIFA. Si su escuadra nota, neta que vamos a hacer la ola. Y aparte, vamos a gritar como locos. ¡Él era! Y el grito de sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Él era! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pero si pierde, nosotros los pobres mexicanos o, bueno, los mexicanos pobres, que ya no vamos a soportar una decepción más, así todos derrotados y jodidos, diremos muy quedito. Pues perdió, otra vez, ya merito. Ahora, todavía podemos remontar el marcador, Vicente. Chance tu equipo es de esos que van de menos a más. A lo mejor es una alineación de segundo tiempo. Bueno, la neta, un delantero del tri sí gana más que un delantero de los pinos. Oye, pero no todo es metal en el juego de la vida. ¿O qué? A tus jugadores ahora les afecta la altura, pero no les afecta por andar viajando de un país a otro. Les afecta la altura por el puestote que tienen hasta allá arriba. Ya tan siquiera volteen para abajo. La neta, como dice Nacho Trelles, les faltan concentraciones previas. Les falta estudiar las estrategias, tirar a matar y, sobre todo, dejar la vida en la cancha. La verdad, yo no sé ni por qué te digo esto. Yo no sé ni de política, ni mucho menos de fútbol. Ahí te ves. Nadie se va a acordar de segundo lugar. Todos van a acordarse del campeón. Nadie se va a acordar de segundo lugar.